y urgente. Vamos a hacer un poco de background respecto a esta situación y es que el sindicato de conductores de taxis estaba recaudando dinero para ayudar a una persona, un taxista que tenía que hacerse una operación urgente de la vista. Como era una operación muy cara, ellos estaban recaudando dinero de diferentes formas, pero lamentablemente un robo en las instalaciones del sindicato dejó a esta persona sin la posibilidad de poder operarse. Dice nuestra página web, la información publicada en diario elsonDSJ.com.ar, un lamentable hecho de robo sacudió el sindicato de conductores de taxis, generando una bronca total entre sus afiliados. Este viernes, un grupo de casi 50 taxistas que lleva unos seis meses acumulando dinero para pagar una cirugía oftalmológica urgente del taxista Hugo Díaz, que él la necesitaba para no perder su visión, como le decíamos, fue traicionado por un albañil a quien le habían dado trabajo allí en el sindicato. Habían logrado juntar unos 5.300 dólares para pagar la cirugía y un lente intraocular para el albañil, que fue identificado, perdón, como Daniel Tapia, y les robó, el albañil les robó el dinero, según denunciaron tras mirar las cámaras de seguridad. El albañil denunciado es este hombre de apellido Tapia. Walter Ferreri, del sindicato de conductores de taxi, explicó la situación con gran tristeza y furia. Dijo, estaba atendiendo afiliados en el sindicato, él estaba trabajando en la reja de adelante, pero como hacía frío, lo hice pasar adentro y le dije que se pusiera a limpiar el piso de la cocina, como se ve en la filmación esa que estamos compartiendo también. Cuando la gente me paga algo del sindicato, yo guardo el dinero en una pieza y la cierro siempre con llave. Este hombre, desde hace mucho, viene observando los movimientos porque lleva varios años trabajando con nosotros esporádicamente, relató Ferreri. Este lunes, Ferreri comentó que desde la justicia le han informado que se habría realizado un allanamiento y que la única novedad del caso es que apareció una suma cercana a los 300 mil pesos, pero hasta este lunes por la tarde los taxistas no tenían novedad de los dólares ni del acusado. Allí estamos viendo las imágenes que registraron las cámaras de seguridad del sindicato, donde se ve a este hombre revisando una mochila que sería del titular del sindicato, Walter Ferreri, y luego sacando unas llaves y trasladándose a una habitación contigua, ¿no? Y después retirándose, dejando otra vez las llaves y guardando, como guardándose algo entre sus ropas. La verdad que una lamentable situación, sobre todo, no sólo por el dinero y por el abuso de confianza y por el delito que se perpetró, sino por esta consecuencia extrema que tuvo de dejar a una persona que necesita urgente una operación sin poder realizársela, ¿no? Y de algo tan delicado como es la vista. Tremenda situación en la que se encuentra inmerso esta persona que fue denunciada por el sindicato de conductores de taxis.